Es siempre buscando ser la escuela con mejor preparación para sus alumnos, este día el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, CECITES, llevó a cabo la firma de convenios con cuatro importantes empresas del sector productivo para que sus estudiantes tengan su primer acercamiento a su futura incorporación laboral. El director de los CECITES en Sonora, Martín López García, hizo de conocimiento de los empresarios que bajo la encomienda del gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías, a través de la Secretaría de Educación y Cultura que a sus estudiantes de CECITES se les encomiende trabajos de responsabilidad que impacte en su educación, así como mantener la retroalimentación con CECITES sobre lo que hacen sus jóvenes en los centros de trabajo. Es decir, para que nosotros podamos ingresar como planteles, como subsistema al Sistema Nacional del Achillerato, que es un requerimiento desde hace algunos años por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior, que nos obliga a tener asignados convenios o instituciones que permitan a nuestros jóvenes realizar sus prácticas profesionales de las carreras en las cuales están nuestros jóvenes estudiando. Es por ello que amablemente hemos solicitado a las instituciones con las que estamos, con algunas iniciando nosotros actividades y con otras pues que ya las hemos venido trabajando desde hace unos meses o hace unos años, pues signar el convenio para de alguna manera formal tener nosotros lo que sería el documento que avale y que a nosotros nos permite incorporar al Sistema Nacional del Achillerato. Martín López informó que de los 48 planteles de CECITES en el Estado, suman ya 30 de sus preparatorias, de los cuales corresponden 7 en Hermosillo, incluyendo San Pedro y Poblado Miguel Alemán, en los que los estudiantes obtienen una cédula de técnico que los certifica y abre puertas para incorporarse al sector laboral, especialmente en las de talla internacional como las que se firmaron en el acuerdo para recibir los mejores valores de CECITES.